Terelu Porque había quedado con unos amigos para cenar Pero le ha dicho que por favor ya deje De que su madre sufra más Que ya está bien Y además, como ha dicho la propia Terelu Ella misma reconoce que no Reconoce a su hermana cuando delante De ella la ha negado tres veces Sí, esto le va a pasar igual que a San Pedro Que renego tres veces, pues ya igual Y Terelu lo tiene muy claro Su hermana, delante de Jorge Javier Delante de Kiko Hernández, delante de Le Belén Roo Confirmó, ya sintió Cuando le dijeron que ellas ya no van a tener Jamás una buena relación Y que no se pueden ni ver Eso le ha sentado muy mal a Terelu y así se lo ha hecho saber a su hermana Le ha dicho que ya está Bien, la verdad que tenemos que decir Que cada vez que vemos a Terelu La solemos ver normalmente en una actitud De con su hermana, de bueno Pues de intentar llegar a una solución De intentar solucionar las cosas No sé, es la sensación que a nosotros nos da En cambio cuando vemos a esa Carmen Borrego la vemos siempre Distante, la vemos siempre Pues no sé, como Que ella está en un segundo plano, como que quiere Resurgir de su ceniza, como que no se siente Cómoda como está, como que parece que le tiene Envidia a su hermana, no sé Esa es nuestra sensación, sea como sea Terelu Campos hoy le ha lanzado De ese hordago a su hermana y le ha dicho que por favor Ya deje de hacer De sufrir más a su madre Porque con todas estas cosas, su madre Por lo visto, pues sufre bastante Y nosotros, como ya sabes Aquí en Chony Channel, agradecemos Vuestros comentarios y nos encantaría Saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario Rosa Gracias por ver el video Por favor,auen Lles A Lles Por C A A A A A A A A A Gracias.